Carmen Borrego sufrió un fuerte ataque de tos en directo por el que tuvo que ser atendida por el servicio médico. Este lunes ha sido de lo más agitado en el plató de Sálvame. Después del agrio enfrentamiento entre Belén Esteban y Kiko Matamoros, Carmen Borrego no se encontraba nada bien y abandonaba el programa sin previo aviso preocupando a todos sus compañeros. «Se está ahogando», anunciaba Rafa Mora después de tomar el aire unos minutos, regresaba y le quitaba importancia a lo sucedido aunque a la vuelta de publicidad su ausencia no ha pasado desapercibida para nadie, «¿Dónde está Carmen?», preguntaba Belén Esteban inquieta. En vista de que no mejoraba, la hermana de Terelu Campos ha sido atendida por el servicio médico de Mediaset, al enterarse, la de Paracuellos no ha dudado en estar al lado de su compañera. De vuelta al trabajo, Carmen ha querido quitarle importancia a lo sucedido, me ha dado un ataque de tos, la saturación está bien que era lo importante y me ha dicho que me tengo que hacer una placa de tórax, esto para por no curarse los catarros, contaba a la vez que reconocida que estaba fastidiada y algo mareada. Aunque ha acabado su jornada de trabajo, Carmen Borrego ha atendido a la prensa a su llegada a casa y ha aclarado el susto que ha protagonizado en directo, «Tengo un catarro mal curado y en estas épocas pues hay que tener cuidado y por eso han decidido hacerme la prueba del COVID y he dado negativa», ha aclarado. Estas y todas las declaraciones a golpe de clic. Dale al play. Al margen de su estado de salud, Carmen Borrego ha dejado claro que ni su madre ni su hermana tienen que invitarla de manera oficial, ni este año ni ninguno y ha confirmado que pasarán el 24 en casa de Terelu y el 31 me divido porque tengo que estar con la familia de mi marido.